¿Tú ya tienes las operaciones André? No, me faltan algunas, me faltan las encre... No, 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 me faltan las encre... Uy chucha Se buveo, no puedo abrir la puerta Hice kamikaze pero no murió ninguno de los dos, ¿por qué? O los dos tenían un heavy duty y me cagaron, joder, una de las dos Bueno, había uno coro y no sé quién era Puta madre Pero me salió, me salió, creo que ya hice la operación, vamos a ver Puta madre Puta madre Puta madre Bien, bien Ciberespionaje Oye escúchame, vamos al otro Te metes el chat, eso Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver